Lebrancho Rock El Lebrancho Rock se consolida un año más como el mejor festival de música alternativa de Canarias Convirtiendo Fuerteventura en referente cultural dentro de las islas Este año tres días de música, contando con Hamlet, Cos y Obús como cabezas de cartel Tus muertos trajo sol, también tus credenciales Motivos hay para tomar prestadas las calles ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por primera vez Lebrancho dedica un día entero al mundo del hip hop Contando tanto con formaciones locales como provenientes de otras islas Yo, yo, veis tu cuello, de cuarentena, yo, dentro, de preserio, en el campo blanco del hip hop, en el show Contando que es el iri, caja, caja, la mujer, mientras que se suba todas para la tarifa De los hombres que estamos aquí somos solteros, sí Gravi y extenso como las corrientes del Nilo Yo paso del jodido Pilos Siempre ando con mi montana, parco lo nitro Tú lo dices, yo deliro Y anuncio la entrada a cara B De estilo, Shaolin estilo Estás perdido en esta batalla Contra nuestro Curestor Olquido El majorero mejora, sigue bajada Tú pones de este plátano, no te de una pájara Seguramente la cogerá Vete a la marea que hay mareja Y cómete la baja, arroja Pongo caja y trabajo bajo esta solaja Ya verás que cuaja este guaje Todo un personaje en el manejo del lenguaje Recifaje, nililaje, yo que ruge En el track número uno Llámame padrino En el track número dos Bésame la mano, mi tinta está partida Mitad en Sicilia, mitad en las palmas Exclamo Toma brazo en el infierno, soy jinnifugo Pero le prenderé fuego hasta tu ropa fubu Me da igual que digan que soy de la cantera nueva era Mejor que también actúes con la riñonera Apóyate en mí, pero no toques los cojones Tampoco te aproveches que no soy ninguno de tus cojines Mi rapeo es fruto El tuyo es más típico que el bocata de llorizo Que me llevaba al instituto Nuestro monopollo, todo territorio Mi flow marsellés Normal que te estrelles Inámar mi relieve También salgo a casa lleves Este es nuestro nivel Aquí tu reto escribe Esto es people, está cercano y a tu declive Hace cuatro figuras Es mi responsabilidad Cada paso uno le pide Si son arenas movedizas me jodo Ya saldré No voy por la pasta Cállate primavera Me verás en tu canasta Violentos mates Yeah Somos lo que somos No estamos armados Nueva generación Todos estamos sesionados Mira más los ojos No me mires más los lados Escúchame político Te tengo asechado Hoy en Bacta llueve sobremojado Soldados vayan y cayendo sobre sus tejados Todos soldados Te plomo a sus huesos Tira con su rabia Los delgados opuestos Tras el impresionante éxito de la primera noche dedicada al hip hop Arrancamos el segundo día con la ilusión de ver en escenario Por primera vez en Fuerteventura A grupos legendarios como Cos y Obu Música 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 Solo te digo una cosa Vamos a ver Con esa carita de morfa Como no te voy a querer Aunque no tengas papel Aunque me arranques la hiel Con esa carita de morfa Como no te voy a querer Música 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 Música